La Asociación Cultural por la Defensa del Patrimonio de Marchena, ACUPAMAR, junto a la Peña Flamenca de Marchena y en colaboración con el Ayuntamiento, organizan las sextas jornadas sobre el patrimonio de Marchena del 14 de octubre al 16 de noviembre sobre el patrimonio y material en concreto sobre el flamenco. Estas jornadas cuentan con una amplia programación. Las mismas darán comienzo el viernes 14 de octubre con una presentación a las 7 y media de la tarde junto a la ponencia de Curro Ais, titulada El arte flamenco actual en su encrucijada entre el masismo, el turismo y lo patrimonial. Tras la ponencia se llevará a cabo la actuación de Vanessa González en la Casa Fábrica. Las jornadas continuarán el viernes 21 de octubre con una ponencia a las 7 y media de la tarde a manos de Manuel Boorquez denominada Pioneros del Flamenco. El viernes 28 de octubre habrá una nueva ponencia teórico-práctica impartida por Calixto Sánchez, acompañado a la guitarra por Eduardo Rebollar, titulada Literatura y Flamenco, su música. El viernes 4 de noviembre continúan las jornadas con la charla Huellas femeninas en la configuración del arte hondo, de la mano de Ángeles Cruzado. El viernes 11 de noviembre habrá una conferencia teórico-práctica impartida por Miguel Ángel Tarverón Atocha con la bailaora Victoria Ruiz denominada Evolución Dancística por Géneros. Las jornadas finalizan el miércoles 16 de noviembre con una ponencia teórico-práctica a las 7 y media de la tarde de la mano de David Pruna, Japi de Marchena y Vicente Trinidad, titulada Sabia Nueva, un viaje desde lo Ñejo a lo joven. Todas las ponencias se celebrarán en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Marchena. Además, desde el 14 de octubre al 16 de noviembre habrá una exposición al aire libre bajo el título Recorrido por la carterería de la Fiesta de la Guitarra en la calle San Pedro. También se podrá visitar durante esta fecha la muestra El flamenco Una mirada marchena, en la Sala de Exposiciones del Antiguo Ayuntamiento, Plaza Arriba, en horario de 6 y media de la tarde a 8 y media. Igualmente, si desean ir, grupos escolares pueden hacerlo en horario de 9 y media a 2 del mediodía, de lunes a viernes y con reserva previa.